El colmo. Ahora la potencia del norte condena las intervenciones militares en otros países. Y es que la administración liderada por Joe Biden a través del Pentágono lanzó una condena a la operación militar de Turquía en Siria. De hecho, un comunicado emitido por el Departamento de Defensa de Occidente apuntó a una conversación que tuvo lugar entre el secretario de la institución, Lloyd Austin, y su par turco. El mismo señaló, Austin expresó su preocupación por la escalada de hostilidades en el norte de Siria y Turquía. ¿Qué más se dijo? Los detalles. A continuación. ¿Doble rasero? Sucede que ahora resulta que la potencia del norte condena intervenciones militares en otros países. Tal es el caso de la oposición de la operación militar turca en Siria, por la administración Biden lanzada por el Departamento de Defensa de Washington. ¿Pero de qué se trata? Es que el Pentágono condenó la operación militar de Ankara, que tuvo lugar en el país islámico. El medio que escogió Occidente fue a través de una conversación telefónica que tuvo lugar recientemente entre el secretario de Defensa, Lloyd Austin, con su par turco, Hulusi Akar. El Pentágono está preocupado por la escalada en Siria y se opone firmemente a la nueva operación militar de Turquía en el país. Fueron las palabras de Austin lanzadas durante el diálogo que sostuvo con Akar por vía telefónica. La información salió a la luz a través de un comunicado emitido por el propio Departamento de Defensa de Washington. La nota indica, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, expresó su preocupación por la escalada de hostilidades en el norte de Siria y Turquía. El comunicado incluye también la preocupación por las recientes avanzadas militares aéreas. En el mismo señal, algunas de estos despliegues militares pusieron en riesgo directamente la seguridad del personal de Occidente. De igual forma, argumentan que las tropas trabajan con los aliados locales para supuestamente derrotar al Estado Islámico. No obstante, el secretario de Defensa fue más allá y pidió la desescalada. Tal como reza en el documento, el secretario Lloyd Austin compartió la firme oposición del Departamento a la nueva operación militar turca en Siria, indicó el comunicado. ¿Pero a qué avanzada se refirió la potencia del norte? El 20 de noviembre, el gobierno de Ankara, liderado por Recep Tayyip Erdogan, desplegó una avanzada aérea de artillería contra las milicias kurdas. Con respecto a esto, Ankara señaló que el objetivo era prevenir los avances de grupos subversivos que ponen en riesgo al pueblo turco y las fuerzas de seguridad. Así como también indicó, el gobierno trata de garantizar la seguridad de las fronteras y destruir los grupos subversivos en su origen. Sin embargo, Washington se mantuvo calladito ante el incidente ocurrido en Turquía. ¿Pero de qué hecho se trata? Sucede que el pasado 13 de noviembre, un fuerte estallido militar se registró en Estambul, una ciudad importante de la capital turca. Según el gobierno de Ankara, en este incidente estarían el Partido de Trabajadores de Kurdistán y el Partido de la Unión Democrática, considerados por Turquía como organizaciones subversivas. Además, este fuerte incidente que tuvo lugar en Estambul cobró la vida de seis personas y causó graves daños a 81 ciudadanos, por lo que no se hizo esperar la respuesta del Ministerio de Defensa de Turquía. Las tropas turcas llevaron a cabo una fuerte avanzada contra posiciones del Partido de los Trabajadores de Kurdistán y las Unidades de Protección Popular en la región norte de Siria y en el norte de Irak. La información salió a la luz a través de un comunicado emitido por el Ministerio turco. En el mismo se publicó una foto del despliegue de un avión militar y aseguró, los autores de los incidentes traicioneros serán llevados ante la justicia. De igual forma, el Ministerio declaró, los nidos subversivos están siendo destruidos con impactos directos. También el órgano de defensa compartió, a través de su portal en las redes sociales de Twitter, un video con la respuesta militar de Ankara. No obstante, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan reiteró que el operativo está amparado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, por lo que señaló, esta respuesta es conforme a nuestros derechos a la legítima defensa. Por su parte, Farhad Shami, portavoz de la Alianza Fuerzas Democráticas Sirias, liderada por kurdos, indicó que los aviones de la Fuerza Aérea de Turquía avanzaron contra posiciones de la formación en tres localidades sirias, entre ellas la ciudad de Kobani, en la gobernación de Alepo y en las aldeas de Al-Bayonlá y de Dajir al-Arab. En este contexto, la potencia del norte expresó, si bien Ankara tiene derecho a la autodefensa, sus acciones podrían complicar el conflicto contra el Estado Islámico, y agregaron, las mismas que realizan las milicias kurdas apoyadas por Washington. Siguiendo esta línea, el portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, declaró, las avanzadas militares aéreas turcas en Siria pusieron en riesgo la seguridad de las tropas, haciendo alusión a las fuerzas militares que aún se encuentran en ese país. ¿Pero es realmente la motivación de Washington defender a Siria? Cabe recordar que en octubre, en medio de fuertes tensiones sobre la presencia ilegal de tropas occidentales en territorio sirio, la Cancillería del país árabe le asume la fuerte acusación a la administración Biden de robar y exportar petróleo de su país a través de la frontera sirio-iraquí. En este sentido, las autoridades de Damasco señalaron que el petróleo es transportado por Occidente al norte de Irak. Este hecho es calificado por el gobierno sirio como piratería y señaló que es un intento de regresar a la época colonial. Asimismo, Siria explicó que las fuerzas de Washington continúan intensificando las operaciones de extracción de su petróleo y sacaron cientos de tanques sustraídos de los campos petroleros de Rmelan en cooperación con las fuerzas democráticas sirias. Pero, ¿qué señaló el Departamento de Defensa de Damasco en cuanto a la supuesta defensa que alega Occidente? Washington ha estacionado tropas y equipos en el este y el noreste de Siria con el objetivo de resguardar los campos petroleros. Y agregó esto ante la avanzada de grupos subversivos del Estado Islámico, conocido también como Daesh. Según los datos ofrecidos por el ministro de Petróleo de Siria, Bassam Tomej, la potencia del norte roba el 80% de la producción de petróleo del país árabe, lo que representa unos 66.000 barriles de crudo diarios. Esto con el afán de amortiguar la crisis energética y los altos precios de los combustibles en Occidente. Por su parte, Damasco lanzó una fuerte denuncia sobre la presencia ilegal de Occidente en zonas ricas en crudo, considerándolo una vulneración a su soberanía. Sin dudas, Washington parece olvidar sus más de 300 casos de intervención armada en países donde reza Siria, mientras no quiere operación militar turca en el país árabe. ¿Hipocresía o beneficio? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande